Esta es una producción de Grupo Fórmula. Sí, sí, ayer se celebró nuestra independencia, cada quien ahí, este, pues, que el pozolillo, que su cenita, que su tequilita, y hoy, pues, hoy no tenemos tantas ganas de hacer cosas, o sea, también hay que decirlo, este, sí, ni el presidente ahí estaba en el desfile, así era más bien como viendo de, ay, pues, que hable, ajá, estaba cabeceando, así, mejor que hable el Díaz Carneño, de esos, ¿cómo se llama? O sea, se picó, se picó el cubano, se fue como hilo de media, güey, casi dio una mañanera a él, o sea, a los dictadores les gusta mucho tomar la palabra. Oye, pero hablando de dictadores, o sea, este, a mí se me hace como que, espérame, nunca había invitado a otro señor a nuestro desfile de dependencia, ¿no? Pues, yo que me acuerden, ¿no? O sea, he estado tratando de hacer memoria, siempre, a ver, siempre se invita a los embajadores, siempre, siempre los embajadores están precedentes, a ver, pero, pero no recuerdo una ocasión. Sí, con el cuerpo diplomático siempre hay, pero nunca está otro presidente. Otro presidente. Y menos, y menos que se trate porque estuve diciendo ahorita de, yo hago un llamado a Estados Unidos al bloqueo, y todo así, es la independencia, güey. Yo ya, yo ya en ese momento saqué el hilo para coser mis chones, porque ya me olvidé tarde, ya no lo podían. Ya, papá, no, ya valió. O sea, pero el rollo es, viejito, nadie, nadie, nadie está hablando de eso. Ese día no es independencia, es la fiesta mexicana, y se acuerdan de Estados Unidos y Cuba, cállate, güey, o sea. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. A ver, gobierna por más de dos mil cien años, ¿por qué el día del cumpleaños de México? Eso. Tienes que traer a otro presidente. Tráete el otro día, güey. Otro día. Oye, y presume la no intervención como si la hubiera inventado también, o sea, la pasa diciendo. No, güey, no intervención. Yo sé que se me lojó, güey. Fue el sobrino hablando de terrenos en Navidad, o sea. No, es el papá que trae a la madrastra al cumpleaños, cuando ahí está tu mamá, güey. Ándale, ándale, eso es. Es la madrastra que se disfruta. Sí, que trae a la secretaria de los ideas, que hay que celebrar a todos y lo, ay, cabrón, es claro. Ya, díganle mamá a todos, díganle mamá. Sí, ajá, ay, sí, sí, es cierto eso. Pues fíjese que, y luego el del grito, estuvo piratón porque, o sea, el presidente ya es que se le pone a gritar cosas como de evangélico, de la fraternidad universal y esas sectas ahí que las que pertenecen. Pero hubo unos gritos ahí, ¿es en serio? Sí, Gabriel, Gabriel, por favor. Esa es una secta y se llama. No viene al caso, no seas cubano. Y viene al caso, el presidente lo grita en el grito, a mí no me digan nada. Yo grité, no señor, mis gritos, tú no los oíste. Y si los oíste, ya te dije que quité las cámaras de mi cuarto porque no me suena hacer nada padre eso. Entonces, pero aparte, hubo otros gritos ahí que estuvieron en otros lugares ahí, pero en Turquía, no sé qué, en el que gritaban Andrés Manuel. O sea, el grito es de la independencia, güey. Sí, 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 México. No, pero mira, por ejemplo, Clara Brugada, la que es la de Iztapalapa, no solo mencionó la cuarta transformación, sino también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el pulidón de rifle más patriótico y lejano que se recuerde. Es que piénsalo bien, llevamos más de 100 años de independencia o en realidad llevamos 3 desde que entró Andrés Manuel, piénsalo, Chumel. Exacto, yo necesito más independiente, exacto, eres el verdadero hidálogo, muchacho. El rollo es, ¿para qué politices esto? Es el padre de la patria. ¿Qué pusieron en Twitter? El verdadero padre de la patria, chino. No, 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 a ver, estamos celebrando el cumpleaños de México, no politices esta madre, nadie es fan de Morena hasta ese punto, o sea, está bien, entendemos que era un hueso. Entendemos que al viejito, si le ves a los empeines, te da puestos y te da lugar en su gobierno, en el gabinete y todo, pero es una falta de respeto a todos los mexicanos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.